Considerada por algunos como el viagra natural, la maca andina o maca es una planta herbácea originaria de, los Andes de Perú y Bolivia, donde es cultivada por sus innumerables propiedades nutritivas y afrodisíacas. A pesar de que su cultivo se remonta a 2600 años atrás, la maca es todavía una gran desconocida en Occidente. Da aspecto similar a los rábanos. Este tubérculo posee unas propiedades nutricionales semejantes a las de los cereales, 60% de carbohidratos, 10% de proteína, 8,5% de fibra, y 2,2% de grasas. Además también es rica en minerales biodisponibles, calcio, magnesio, fósforo, y en vitaminas del grupo B. Pero si por algo es conocida la maca andina es por su poder afrodisíaco. Recientes estudios han determinado que su consumo puede mejorar el rendimiento sexual y la fertilidad masculina. Este superalimento es capaz de incrementar la cantidad de esperma por cada eyaculación y mejorar la movilidad de los espermatozoides. Además también ha sido demostrado su poder para aumentar la libido, tanto en hombres como en mujeres. Esto es debido a que la maca mida, uno de sus principales componentes, actúa en el potálamo y en las glándulas suprarrenales, regulando los niveles hormonales y aumentando el flujo sanguíneo en la zona pélvica. Pero sus beneficios no terminan aquí, pues la maca también aumenta la vitalidad, y la energía y mejora la resistencia física. Un gran aliado para combatir los síntomas de la astenia otoñal como el cansancio o la debilidad. Tipos de maca Existen tres variedades de maca, amarilla, roja y negra, siendo la amarilla la más cultivada y estudiada, maca amarilla, posee grandes propiedades antioxidantes y revitalizantes. Maca roja Maca roja La variedad de maca roja se utiliza para muchos fines, pero está especialmente indicada para problemas de próstata y osteoporosis. Maca negra, se recomienda para mejorar la concentración y el aprendizaje. Además aumenta el rendimiento y retarda la fatiga. Este ecotipo de maca se usa para mejorar la fertilidad tanto masculina como femenina. Como tomar la maca La maca se toma como tratamiento natural para regular y mejorar la función del sistema endocrino. Como vigorizante, para mejorar el sistema inmunológico y como complemento para aumentar la fertilidad, entre otros usos. En comprimidos, en sobres, en forma de chicle, hoy en día existen múltiples maneras de tomar la maca andina, simplemente deberemos elegir el sistema más adecuado para nosotros. Aquilea Fertil hombre es un complemento alimenticio de concentrado de maca especialmente indicado para los hombres ya que aporta nutrientes para favorecer la fertilidad masculina. La posología no puede ser más sencilla, un sobre al día diluido en agua. BG Pharma Fertistin Plus es un complemento alimenticio en cápsulas indicado tanto para hombres como para mujeres. En hombres, incrementa la producción de esperma, así como promueve su movilidad. En mujeres, favorecen el aumento de la maduración de ovocitos. Sotia Maca utiliza las propiedades naturales de la maca andina para aumentar la energía, vitalidad, fuerza y resistencia de las personas. Pero a su vez, recupera su tradicional uso como afrodisíaco para potenciar la vitalidad y el apetito sexual. Olofit Maca es un complemento alimenticio que aumenta la concentración y reduce la fatiga, además de actuar como vigorizante masculino. Y para los más perezosos, BG Chicles Vigorizantes son unos chicles que te ayudarán a mejorar y potenciar tus encuentros sexuales gracias a una fórmula rica en ingredientes vigorizantes, como la maca, la muera puama y el trulls. Además, estos chicles están edulcorados con stevia, por lo que son aptos para diabéticos. Aquí puedes descubrir otros superalimentos muy saludables y recomendables.